A fin de generar un espacio de reflexión en torno a las problemáticas sociales actuales y los conceptos de revolución, emancipación y libertad, iniciaron los trabajos del primer coloquio estudiantil de Filosofía Subversiva, el desafío de la filosofía en el siglo XXI, en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este coloquio participan estudiantes de filosofía de diferentes universidades, así como profesores en la materia, con ponencias magistrales en los ejes temáticos de la filosofía política, ética, cultura, ciencia, arte e historia, los días 7 y 8 de octubre en el Auditorio César Carrizales de la Torre de Rectoría.